¿Dónde está la pelota? Viene a buscar por aquí el sector de la cancha Kevin Méndez, Méndez que va tirando otra vez la pelota para trepada del Vasco El Vasco que viene metiendo el centro ¡A ver! ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol! ¡Negro! El 25 apareció La joya El 23 allí dentro del área para mandarla a guardar ¡Te dije! ¡Está picante el negro! En 4 Gana Peñarol 1 a 0 La joya El diamante bruto que tiene Peñarol 1 a 0 el carbonero Peñarol el circuito de fútbol por la derecha Muy bien Kevin Méndez temporizó Muy bien Aguirre Garay Que pasa por atrás de él haciendo ancha la cancha Bien volcado sobre el lateral Va y mete el centro ¿Y quién salta? Con un estilo atlético Girando bien su cuello Ganando el anticipo a su marca Para aplicar con el parital izquierdo Un golpe de cabeza cruzado Que se mete contra el vertical derecho Ante este desesperado Santiago Silva Que iba sobre ese sector Era un faro A ver Hernández Sí, es un faro que ilumina La sonrisa de los auris negros Marca un muy bonito gol de cabeza Gana Peñarol al minuto 4 a 0 La generaron por derecha Primero Kevin Méndez Que lo hizo muy bien correr a Matías Aguirre Garay El vasquito que llegó hasta el fondo Tiró un centro flotado para el primer palo Apareció Abel Hernández Más grande que todos Con un gran cabezazo Con su parietal izquierdo Para ponerla en el segundo palo Nada que hacer para Santiago Silva Y poner el 1 a 0 para Peñarol Ante Boston River No escuche fútbol Disfrútelo en la 88 a 1 Va saliendo desde el fondo Ay, que hay lluvia Que yo te agarré paraguas Va saliendo el equipo de Peñarol El Águila Hernán Menose Que sale Ay, de bota de goma Y piló todo Tiran para Abel Hernández La va a peinar Tiró para el vasquito Agaló 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 El centro Abel Cabezazo Abel Gol E lo parió el negro Está picante Y en serio En casi 12 minutos Otra vez una pelota pasada Lo dejaron solo Solito y solo Apareció por detrás De todo Y facturó Abel Hernández La joya Peñarol Peñarol Boston River 0 Claramente Abel Hernández Tiene un mérito grandísimo ¿Por qué? Porque como delantero Primero pivotea de cabeza Y abre la secuencia de juegos En la derecha Había en el centro Un cabezazo Y él por donde había llegado Por la izquierda Buscando panorama libre Donde no había referencia de marca Llegó por la zona sur Y sacó un surdazo Con poco ángulo Pero alto Que terminó cruzándose Y decretando el segundo gol De Peñarol Peñarol gana 2 a 0 ¿De qué manera querés ver Al gran goleador? De cabeza Ya lo hizo al minuto 4 ¿De qué manera lo querés ver Algar Hernández? Rematando de zurda Llegando libre También En este caso Llegando libre por izquierda Un mérito grande Él comenzó la jugada Con un pivoteo de cabeza Y como buen delantero Fue a ocupar el espacio vacío Por atrás de todo Y ahí llegó para definir Abel Hernández por 2 Y hoy Tiene gran posibilidad De llevarse la pelota El sector derecho Para la llegada De Matías Aguirre Y otra vez importante Con una proyección Por ese sector Tira al centro Brian Mancilla Que estaba muy atento Para peinar Esa pelota Luego entra Por el segundo palo Abel Hernández Ante la chique De Santiago Silva Por la única rendija Que podía pasar la pelota Termina pegando Un fortísimo disparo Para poner El 2 a 0 De Peñarol Ante Boston River No escuche fútbol Disfrútelo en la 88.1 Basta Molina Buscar el cabezazo En esta pelota Aquí está el centro Gol De Boston River Apareció Gianfranco Ayala Un horror En el fondo De Peñarol Como para no perder La memoria Le quedó picando Adentro del área Chica Y Gianfranco Ayala En 5 minutos De este Segundo tiempo Pone al Boston A tiro Ayala Pone el 2 a 1 Un flipper En el área De Peñarol Dos fútbolistas De Peñarol Chocan Entre ellos También hay Allí Un desparramo Individualmente De Cristóforo Y Rack Quedaron los dos Caídos Un rebote El rebote Le queda a Yalala Allí al borde Del área Chica Bien focalizado Centralmente Y Ayala La termina Con la punta Del pie Decretando un gol Un gol De baby Fútbol Pero bien Válido Un gol Increíble Pero bien Válido Se pone a tiro Boston River 1-2 En el partido Tiro de esquina Ejecutado Del sector Derecho Que va al corazón Del área Chica Un desparramo De los futbolistas De Peñaruel Que chocan Entre ellos La pelota Le queda al pío Pío Para el número 30 Gianfranco Ayala Que simplemente La tiene que Empujar prácticamente Ante la mirada De Thiago Cardoso Y poner lo que es El descuento Para Boston River 2-1 Está el encuentro En el campeón Del siglo No escuche fútbol El disfrútelo En el 88.1 De Thiago